¿Tú crees que Jorge González se enamoró de ti? Yo creo que está loco. ¿Pero crees que se enamoró de ti? Está obsesionado. ¿Amor? Amor en las pelotas, digamos, pero obsesión. Que es algo que en realidad no tiene mucho sentido. Ahora, los que me acusan a mí de estar obsesionado con él hoy día, yo le estoy diciendo, le respondo, si esto es obsesión, es querer contar una historia y que se entienda bien para que la obsesión del que hace problemas en mi vida, se acabe. O sea, la única forma de terminar situaciones así es exponiéndola, es contando la verdad. Yo creo que, voy a ir más allá, yo creo que Jorge tiene un gran problema y es el problema de esta gente que le aplaude todo, que le ponen un pedestal y le... En el fondo, esa gente no lo quiere. Esa gente lo único que hace es hacerle más daño. Porque una persona que está en un pedestal no es una persona, es como una estatua, es como un prócer. Pero lo que yo puedo ver a través de estos años, siento que Jorge, que tiene la misma edad que yo, se ha ido deteriorando físicamente, mentalmente y espiritualmente también. Y eso está a la vista en los últimos videos. No sé si esa imagen del cover de Madonna, él con cara de funeral, con una vela al lado. Jorge está mal, es lo que yo siento, porque estoy relatando una historia de alguien muy obsesionado y yo creo que flaco, por favor, le hacen los fanáticos como no haber alguien que le diga, Jorge, ¿qué te pasa? Estás mal. Me acaban de mostrar un video de que él manda un saludo, no sé, algo así, a algún festival peruano donde se supone que va a tocar en octubre. Está en YouTube reciente y se le ven los ojos chinos, así, no los abre. Se ve flaco y se ve mal, se ve mal. O sea, no sé, yo intuyo que cuando yo describo a un Jorge como el que estamos hablando, que está pasándolo mal y está haciéndome pasar mal también a mí, a mi familia, a todo mi entorno, yo digo, ¿cómo no va a haber nadie que le diga, Jorge, ¿qué te pasa? Jorge, ¿te puedo ayudar? No, prefieren esperar el próximo cover, el próximo disco, siendo que él relata en sus canciones que está mal. Pero no lo ven, su fanática está ciega, sorda y sí hablan y escriben cosas que yo contra mí como si esto fuera una cosa chistosa que no lo es. Aquí yo saco un libro para liberarme y liberarlo también a él de una situación muy, muy dura. Él lo pasa mal y me hace a mí pasarlo mal.